Hola amigos, venimos trabajando y descubriendo a las leyes del 9 y hoy vamos a empezar una aplicación interesante. Abordaremos el tema de las ternas pitagóricas y por supuesto que desde el enfoque de las leyes del 9. Sin temor a equivocarme les prometo que veremos cosas impresionantes y hasta podríamos hacer una serie aparte, pero como venimos con cierto orden progresivo pues digamos que es una serie dentro de otra serie. El tema lo desarrollaré en varios vídeos y en este introduciremos la definición de lo que son las ternas pitagóricas. Espero me acompañen hasta el final y para mantener la expectativa, al término publicaré una de las fórmulas que obtendremos a través de este sistema. Comenzamos y tenemos que las ternas pitagóricas es un grupo de tres números naturales que dimensionan con efectividad a un triángulo rectángulo. La palabra pitagóricas es debido a que el triángulo se puede expresar a través del teorema de Pitágoras. En la práctica las ternas son infinitas. Aquí tan solo tenemos algunos ejemplos. Sobre la notación se estila generalizar con las letras minúsculas x, y y z. Todo esto es muy conocido y la verdad es que ya ha sido muy explorado, aunque hay que entender qué significa eso. Lo que se ha tratado de hacer es determinar pórmulas que establezcan ternas y realmente se ha conseguido. Hay que decir que no solo es una única pórmula, son varias y generalmente unas no tienen nada que ver con otras, es decir, que el tema está muy disperso y en realidad no se sabe si con esas pórmulas se contemplan a todas las ternas. En esta investigación daremos un panorama general. Algo que debemos saber distinguir son las definiciones ternas pitagóricas primitivas y ternas pitagóricas derivadas. Las primeras son aquellas en las que el máximo común divisor es 1, es decir, que no hay un múltiplo común entre x, y y z. Las segundas reciben ese nombre cuando los números x, y y z tienen un múltiplo común. Ilustrémoslo gráficamente. Esta es una terna primitiva y esta una derivada. Si lo vemos en este ejemplo los triángulos son proporcionales y en este el múltiplo común es 3. Ya que tenemos esto claro, fíjense la clasificación que vamos a usar. El primer grupo sigue siendo el de las ternas primitivas, pero el segundo grupo lo integraremos por todas las ternas, las primitivas y las derivadas. Lo referiremos como ternas globales. Y bueno, todavía podríamos abundar un poco más en la parte convencional del tema, pero aquí lo vamos a dejar. Esto que vimos es lo que nos interesa. Ahora pasemos a un pequeño bocado de lo que es la investigación. Les voy a presentar una de mis fórmulas. Aquí la tenemos, con el adecuado acabado pitagórico. Podemos ver que hay una variable n que adquiere valores a partir de 1. Con eso podremos obtener infinitas ternas. Lo que les adelanto es que cada entero es una progresión aritmética y dichas progresiones obedecen a una lógica dictada por las leyes del 9. Ya hablaremos de ello en los siguientes videos. Mientras, les hago la invitación para que sigan aquí, en este que es un canal de esparcimiento inteligente, los apuntes. Aquí hay cosas muy interesantes. Gracias. 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 Gracias.